¡Mucho práctica! ¡Mucho práctica! Con este, Nassans. Mirá por ejemplo lo que voy a hacer ahora. Acecho letal. Acecho letal. ¡Ay, ay, ay, ay! De putos locos se agachó, ¿verdad? Efectivamente voy con este, chicos, ¿eh? ¡Trácate, Pepe! Impecable como entró, ¿eh? Impecable como entró, ¿eh? Impecable como entró, mi amor, ¿eh? En toda la boquita, bebés, recuerden que no vamos a campear. Vamos a colgar al primero. Muy bien, ahí acecho letal, siendo efectivamente leal. Vamos a colgar. Vamos a ver con barbacoa de chile. No vamos a campear. ¡Pum! Efectivamente, bien. Nos vamos a ir del gancho. Sabemos que acá tenemos a alguien. Vamos a acercarnos. Tenemos cuatro destrellas todavía, así que no vamos a recargar. Voy a recargar con dos o con uno. Y depende si estoy o no en chase. ¿Veis? Un mapa complicado. Un mapa de porquería. Voy a hacer el me voy, me vengo. ¡Pum! En la boquita. Efectivamente, acá teníamos a uno reparando de este lado. Le pegamos. En toda la boquita, bebé. Bien por parte nuestra. Ahora sí colgamos y vamos a recargar destrales. Rompemos palet. Nos popean el primero. Gran nivel por parte de los urbis con una rapidez monumental a la hora de reparar. No utilizamos el flagelante. Sí utilizamos la barbacoa. Perfecto. Ahora lo que quiero es recargar para usar la oscuridad expuesta de la grada. Y ahora recargando vamos a ver a todos los que estén cerca de Lockers. Acá vemos al primero. Efectivamente nos vamos acercando. El tipo le pifia y sale corriendo. Muy bien por su parte. Vemos que es la mectomas que está lastimada. Por eso sale corriendo. ¿Cómo andas mi amor? ¿Todo bien? Estamos aplicando hoy el no campeo y el no tuneleo bajo ninguna circunstancia posible. Porque quiero ver la reacción tanto de los jugadores. Como ver el verdadero resultado del juego. A ver si el killer se puede adaptar bajo algún punto a estas reglas imaginarias. Que nos vienen proponiendo más del 60% de la comunidad survivor. Los gatitos y la perra de putos locos. Super contentos. ¿Vos comandas mi amor? ¿Todo bien? Por lo que vemos chicos no estamos encontrando a nadie. Nos está acostando en un mapa como es Colwyn. Que todos conocemos lo fuerte Surfside que es. Aunque estamos en la variante menos fuerte que son los campos podridos. Tenemos dos cuelgues. Un motor. Dos lastimados. Vemos sangre. Efectivamente. Vemos que sigue corriendo full W. A ver, a ver, a ver, a ver. El tipo está caminando. Acá la podemos encontrar en la china. Que nos popea en el segundo. Levantamos hacha y le erramos acá. Mal por parte nuestra. Tratamos de seguir. A ver, a ver, a ver. Impecable lo hace la Fenmil. Acá se equivoca. No entiendo qué hace la Fenmil. Me fuerza el M1. No tengo idea. Yo efectivamente aprovecho. Bien, 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 bien. También lo vamos a colgar acá en flagelante. Así que acá hay que estar atento a la barbacoa ahora y a cuando rescaten. Vamos, tenemos que estar atentos. Acá vemos ahí. Tiramos el hacha. Nos está costando, chicos, meter. Y efectivamente se paran atrás de estructura. Creo que conocen que están contra unas hantres de auras. Creo que conocen, chicos. Vamos a partir el motor. Vamos a recargar para tener los máximos de estrales. Estamos viendo lo que se mueve. Bien, 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 bien. Estamos viendo acá. Ay, 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 ay. Claro, hay 200.000 porquerías. Efectivamente. No lo voy a levantar al muchacho. No lo vamos a levantar. Y acá sí lo vamos a colgar. Vamos a colgar a este. Lo vamos a dejar eslugeado para que entre en juego el no campeo y el no tuneleo, ¿no? Porque si lo levantamos, efectivamente, esto es tuneleo. Pero por eso lo vamos a dejar eslugeado. Seguimos mirando con barbacoa y chile. Acá vemos algo. A ver, a ver, a ver. Vamos, efectivamente, a dañar bien por parte nuestra. Bien jugado. Ahora es momento de recargar hachas para poder aplicar oscuridad puesta. Ahí estamos. Siete hachas y oscuridad puesta disponible. Tenemos que estar atentos. Venimos, venimos, venimos. Tracatec bebé. No le pegamos a nadie. No entiendo por qué. Le deberíamos haber pegado a alguien acá. No. Y acá, efectivamente, no le vamos a pegar a nadie. Vamos a ocultar el aura, aunque él no me esté viendo. Le aguerro porque soy The Very Good Plasher. Esa no era para errarla. Folkar 12. Esa no era para errarla. Tracatec bebé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo me la juega el Survivor, eh. Yo le hago el me voy, me vengo. Impecable por parte mía, metiendo el engaño acá. Levanto hacha. El motor le salva la vida. Vuelvo a levantar hacha. La voy a tirar sin fuerza. Tira el chungo. Impecable el Survivor. A ver, a ver, a ver, a ver acá. Muy bien. El tipo está siguiendo la luz roja. Muy bien por parte del Surbi. Y acá nosotros le hemos ganado el Mind Game. Porque efectivamente el tipo dijo, levanta hacha. Lo sigue lupeando. Como nosotros ya la conocemos, volvemos a recargar. Con oscuridad puesta nos popean el cuarto motor. Levantamos. Tenemos la oscuridad puesta que no le sacamos profit. Miramos por ahí. Sabemos que están atrás del Jack. Por lo tanto, se nos va a imposibilitar pegarle. Acá con Barbacoa y Chile intentamos hacerlo lo mejor posible. Levantamos el hacha. Y la tiramos. Y efectivamente nos está costando horrores pegar a larga distancia en Colwyn. Siempre choca contra una estructura. Acá sabemos que lo van a rescatar. Preparen apunten. Tracatec. Ay, ay, ay. Pensé que le pegábamos esa. A ver, a ver, a ver. Tracatec, bebé, de putos locos, eh. Qué lindo destral. De putos locos este destral, eh. Este destral es de putos locos, eh. Claro que sí. Impecable este destral. Impecable. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cuelgues. Vamos a meter el sexto. Vamos a colgar en gancho flagelante oleada de ira. Vamos a levantar destral. Ay, 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 ay. El tipo sabe que lo estamos viendo, ¿no? Estamos tirando destrales a ver si le podemos pegar. Efectivamente, no podemos. Sabemos que está por acá. Le estamos viendo la sangre. Lo vamos a seguir jugando. Impecable por parte del surbi. Muy bien hecho por parte del surbi. Nosotros vamos a recargar destrales. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Bueno, ahora sí levantamos destrales. Impecable por parte nuestra. Vamos a recargar con oscuridad puesta. Gancho flagelante disponible. Levantamos el hacha. Uy, qué complicado. Ay, qué complicado, eh. Vamos a jugarnos la de arriba. No, le falta mucha fuerza al destral. Vamos a colgar acá al David. ¿Cómo andas, Klaus? ¿Todo bien, mi amor? Seguimos jugando. Flagelante de este lado. Oscuridad puesta. Todavía no la tenemos disponible. Vamos a utilizar barbacoa y chile. Para ver si podemos meter un hit de very good pleasure. El tipo entra. El tipo entra. El tipo entra. El tipo entra. No entiende nada este surbe, eh. No entiende nada este surbe. Se pone mal, eh. Se pone mal golden el surbe, eh. El tracatec bebé amasado. Bien, bien, bien. Rápidamente salimos con el hacha. A ver, a ver, a ver. Lo vemos por acá. Y... Pumba. Mirá vos, eh. Sabemos que acá hay alguien, chicos, eh. Matamos al primero con la tracatec bebé sin campeón, sin tuneleo. Sabemos que están acá. Hola. Mirá vos, eh. Impecable por parte del muchacho. Upa. Se agacha en un momento justo. Primera vez que lo vemos. Primera vez que lo vemos en la partida. Al shake este, eh. No teníamos conocimiento del shake. Tratamos de mirar con oscuridad puesta. No vemos absolutamente nada. Nos queda un motor. Gran cantidad de cuelgues. Esta build en este mapa ha sido de... ¿A qué está esperando? Tracate, bebé. Impecable, eh. No sé a qué estaba esperando el tipo. Levanto, pienso, analizo. Dos opumes en la boquita. Impecable. Vamos arriba. Nos quedan cinco hachas. Vamos a colgar en flagelante nuevamente. Y ahora vamos a utilizar barbacoa y chile. Rochi, ¿cómo está, mi amor? Colgamos. Tratamos de ver. Tratamos de ver con el hacha cargada. No vemos absolutamente nada. Así que podemos pensar de que están dentro de todo cerca. Gran cantidad de hacha. Nueve cantidad de cuelgues. Nueve para ser exactos. Acá tenemos al primero. Tratate, bebé. Le pegamos en toda la boquita. A ver, a ver, a ver acá. ¡Ay! No le pegamos por un milímetro de segundo. Flagelante allá. Impecable. Sabemos que están en este motor. Hola, bebé. Sería un error. Ahí estamos. Tratate, bebé. De putos locos, eh. De putos locos. El tratate, bebé, que le hemos aplicado al muchacho. Le hemos pegado igual, eh. A ver, a ver, a ver. Vamos a seguir acá. Estos rastros. Acá la estamos viendo a la china. Impecable por parte suya la china. No le podemos pegar. Le erramos por poquito y porque no tenemos cargada el hacha al máximo. Destral, perdón. Y efectivamente es lo que yo recomiendo, ¿no? Siempre tener el destral cargado al máximo. Tratate, bebé. Ahora la seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos. Pum, en la boquita. La tiramos en el basement. No tenemos hacha. Vamos a recargar hachas. Destrales, la puta madre. Y ahora que recargamos destrales. Efectivamente. Ay, ay, ay. Sabés que creo que le pegamos. Lo vamos a colgar, chicos, eh. Lo vamos a colgar. Es el décimo cuelgue nuestro. Y dejame ver porque creo que efectivamente lo matamos. A ver, a ver, a ver. Lo matamos, chicos. No gastamos gancho. Nos venimos nuevamente para acá. A ver, a ver, a ver. Si el Surbi, claro que sí. Priorizó el motor. No veo, chicos. No veo. Con tanta paja no veo, eh. Créeme que es mucha paja esto, eh. Créeme que es mucha paja. Muy bien por parte del Surbi. Me pongo en modo malardo. No te puedo creer. Era un M1, Volker. Era un M1, Volker. Era un M1, Volker. De putos locos, eh. Voy a intentar ir por el 4K. Voy a intentar ir por el 4K. Ay, 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 ay. No pude ir por el 4K. No pude ir por el 4K. Se escapa el Bro Brother. Una partida monumental con las Jantres de Auras en la Granja Corwin. De putos locos. GG. Well Play. Once cuelgues a uno de los doce. Una build monumental. Mata.